La canción, güey. ¿Dónde están las solteras? Vamos a ver el nuevo de arriba, venga. Si vieran cómo vamos a esperar Cómo se mueve cuando yo toco Corina con este movimiento De tus caderas me vuelvo estroco Si vieran cómo... Déjame. Cómo se mueve cuando yo toco Corina con este movimiento De tus caderas me vuelves loco ¡Venga! ¡Se acelera la raza, viejo! ¡Júntalo pa' los tomateros de Cuyacán! ¡Sin rencores, sin rencores! ¡Arriba Jalisco, negro! ¡Ay, Lorena! ¿Qué comes que estás tan buena? Si tuve de cara soy Mi corazón moriría de vera ¡Ay, Lorena! ¿Qué comes que estás tan buena? Si tuve de cara soy Mi corazón moriría de vera Mi corazón moriría de vera Venga, vuela Venga, vuela Queda, vuela ¡Juéra, vuela! ¡Venga, vuela! ¡Juéra, Blue, 大! ¡Juéra, carbón! ¡Juéra, ambiente! ¡Juéra, fuéra, carbón! ¡Ay, Lorena! que comes que estás tan buena, si tuve de cara soy, mi corazón moriría de vera. Ay, morena, que comes que estás tan buena, si tuve de cara soy, mi corazón moriría de vera. ¡Una vuelvecita, muchacha! ¡Bienvenido a Querétaro más atrás! ¡Ya se cansaron!